como están amigos pescadores nos vamos a pescar a la feliz a mar de plata enero de 2024 espectacular la pesca que nos envía nuestro amigo sergio de la firma sandokan encontraron las chernies una especie que suele ser difícil a veces de poder dar con ellas pero en esta salida de pesca la verdad que bueno hay que tener los conocimientos necesarios y sergio y su tripulación lograron tener una pesca estupenda de esta especie ya sabemos lo que es muy linda muy deportiva y tal así que un verano espectacular aquí en la feliz como vemos en imágenes muy contentos los pescadores nos cuenta sergio que la pesca está espectacular así que si van de vacaciones o quieren hacer una pesquita lo llaman y organizan una salida hay varias opciones de pesca tiene la costera o en este caso la que se hace mar adentro que está rindiendo muy pero muy bien como están amigos del pescador estamos aquí en bar del plata haciendo esto que denominamos una pesca a altura bueno impresionante la pesca que estamos haciendo por ahora lo que es salmón chernia hasta una chiringa hemos capturado una una chernia de brasil impresionante un momento especial para que todos ustedes en este verano 2024 puedan venir acercarse junto a nosotros y disfrutar de esto que le llamamos pesca altura ya ya mismo las imágenes créase o no yo estoy yo estoy acá filmando con mi caña miren no puedo mantener la caña abajo es impresionante el festival de cernia acá este verano 2024 estamos en enero haciendo una diversión de acá impresionante así que voy a tratar de levantar este pescado y que lo puedan ver ustedes acá lo vemos están todos mirá que haciendo palanca ya no quiere ni trabajar el hombre que festival de pescado impresionante señores voy a dejar la caña acá y vamos a ver si podemos ver esto en este momento no se puede creer no se puede creer esto miren lo que es esta caña miren este lo que es que momento estamos viviendo acá en bar del plata este verano es un día hermoso que tiene acá oh chiringa chiringa mira mira que chiringa mira que chiringa mira aparece aparece la chiringa un doblete espectacular miren que preciosa chiringa tenemos aquí el mar del plata a todos ustedes amigos eh esta es chiringa manjares de la gastronomía bueno estamos acá con la chiringa palo y palo impresionante este momento mira lo que hay acá abajo hay dos más dos cuatro abajo oh oh miren lo que es esto que es festival de pesca mira levanta arriba, mete arriba, mete arriba, mete arriba le ponemos esa se engancharon las dos niñas mira lo que es ese miren la chiringa oh 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 que momento señores oh mirá que mirá que oh jeje es festival de pesca señores miren la chiringa que hay acá es increíble es increíble lo que viene acá que jugador mirá doblete doblete ujoujoujouj hola la chiringa está en el mar del plata están todas acá que dale que que dale dame capitán o a ver aquello mirá mirá avó pe de jugadores las tenemos acá ¡Qué cosa! ¡Ten que leírle! ¡Salmones! ¡Hasta los salmones estaban acá! ¿Tenías salmones? ¡Baja! ¡Levanta, levanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Vengo a este lado! ¡Vamos! ¡Fueres ahí! ¡Bien arriba! ¡Bien! ¡Hey! ¡Bien arriba! ¡Eh! ¡Mira qué pedazo de salmón que agarró acá la rica! Que se vinieron de Rusia. ¡Mira ahí esta acá! ¿Qué pasa acá la viva? ¡Qué peca señores! Salmón. Blanco. Salmón. Salmón blanco. Salmón blanco como es. Acá en Mar del Plata con este festival de Chernio. Es impresionante. Es lo que sube la tierra. Salmón. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Parece que es un momento. Un doblete. Vemos el doblete abajo. Un lindo doblete, eh. Veo qué cacho de besú. Veo besú. El padrino. El padrino. Un intervalo. Mira el que es, eh. Ah, mira lo que es ese, eh. O dos. Veo que hace muchos años que no vemos dos besúbos, eh. Años, eh. Citatifimiento no es tan grande. Veo ese que está abajo, lo quieren. Que sube tres kilos. Mirá vos. Mirá que besúbo. Vienes sapato. ¡Qué impresionante! Viene arriba, viene arriba, viene arriba. ¡Qué impresionante! Mirá que cacho que sube. Amigos, ¿qué están esperando para venir acá a Mar del Plata? A hacer esta pesca deportiva. Aquí, junto a Sandoká. Ya tenemos a los muchachos cansados arriba. Los muchachos vivieron de Rusia y ustedes están ahí. Y no son capas de venir. Bueno, de vez en cuando... Una caña me toca. Y esto es lo que tenemos para ustedes, amigos. Aquí en Mar del Plata. Una pesca espectacular. Que sí que van a tener que hacer un poquito de gimnasia antes, porque esto es cansador. Hay que pasar por el gimnasio. Pero, qué divertido, ¿eh? Y los resultados. ¿Dónde está Charly? Mar del Plata los espera. Amigos, que es evidente. Hacer esta pesca deportiva. Que es apasionante. Nos vemos en el próximo programa. Es de aquí, en el Mar del Plata. Seguimos transmitiendo y mostrando la bondad que tiene este verano 2024. Bueno, es terrible la pesca que hay acá. Es impresionante la Chermia que hay acá. Chermia, miren lo que es esa Chermia. Mamá Chermia. Como pocas veces. Mirá la pesceta, Chermia. Mamá Chermia. Dios mío. Cinco, seis kilos de pescada. Esa. Qué pedazo, Dios. Impresionante. Impresionamos la pesca que tenemos acá. Es uno tras otro. Nosotros, por lo menos. Carnito no sé lo que está haciendo, pero bueno. Aquí los doblés, uno tras otro. Monstruos. Monstruos de Chermia. Impresionados. Llenados, cajones y cajones. Qué hermosa esta Mar del Plata. Qué verano, qué verano. Un tras otro. Es impresionante la cantidad que hay. Impresionante acá el amigo. Y siguen acá, una tras otra. Para la izquierda. Y acá estamos. Mira el otro. Mirá vos, qué doblete. Qué Chermia. Qué cosa. Qué momento, señor. Ya están los amigos. Ya no pueden más. Ya están cansados los muchachos de pescar. Qué increíble. Le adoban ahí. Es duro están pescando ya. No le dan los brazos. No le dan los brazos. La caña ahora. Ahí voy, ahí voy. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene para hacer esta pesca? ¿Conocía Argentina? Sí. ¿Por dónde conocía? ¿Mar del Plata? Mar del Plata. ¿Conocía antes? Sí. Bueno. ¿De dónde viene Mar del Plata? Cuéntenos, ¿de dónde viene? ¿De su país? Kazajstán. ¿Kazajstán? Sí. ¿Repúblico Kazajstán? Nosotros de Kazajstán. ¿Kazajstán? ¿Cerca de Rusia? Cerca de Rusia, sí. ¿Y había venido a pescar? ¿A fishing? Bien pescar, bien pescar. No con Sandokán para pescar. Sandokán. Sandokán. Sandokán para pescar. ¿Le gusta el mar, lo que tenemos en el mar? Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Muy contento. Y acá vemos lo que está. Es amigo. Esto no hay allá, ¿no? Sí. ¿Se está por salir? ¿Se está por salir? ¿Ceo? 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 Stop, 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 stop. ¿Ceo? 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 esto, hace años que no vemos estos vesubios. Bueno, final de una jornada muy apasionante. Esta es la pesca de hoy. Esta es la terrible pesca de hoy. Impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!